Hola que tal soy Rubén Nolasco y bienvenidos a su canal Música 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 Bueno antes de comenzar con este nuevo video Quiero pedir mil disculpas A todos mis suscriptores por no subir Este videos durante Este tiempo que perdí Pero fue por cuestión de la escuela Tuve exámenes Tareas, proyectos Y gracias a Dios concluí ya este semestre Pasé todas mis materias Y espero que ni me entiendan Ni me comprendan muy bien Pero se lo voy a recompensar Todos los días Subiendo nuevos videos Espero les guste esa idea Y bueno comenzamos con el video Y bueno como ya se dieron cuenta En el titulo de hoy Son preguntas que yo publiqué En mi cuenta de Instagram Que me preguntaran lo que ustedes quisieran Y yo lo estuviera yo respondiendo En este nuevo video Y por si no me siguen en mi nueva cuenta de Instagram Porque la otra cuenta que la perdí Porque perdí la contraseña Este Aquí les dejo la foto de mi Instagram Para que vayan y me sigan Y si quieren Cada otro video de segunda parte Respondiendo sus preguntas Voy a hacer una encuesta Y ya ustedes me dirán Y hago otra segunda parte Bueno comenzamos Con la primera pregunta Que es de Queen B611 Ella me pregunta ¿Tienes novia? Si es así ¿Cómo se llama? Bueno aquí voy a dejar la imagen Este La verdad No No así No tengo novia Pero Me estoy tratando de conocer Una chava Espero y se den Bien las cosas Y ¿Cómo se llama? Pues Todavía no No se los puedo decir Ya Más después Deciré Cómo se llama Pregunta Perla RAN 078 Me pregunta ¿Quién te gusta? Pues Respondiendo con la anterior pregunta Todavía no puedo decir el nombre Pero ya Después se los digo Me pregunta Giovanna Uli Te pregunta ¿Por qué te irás De la escuela? Bueno Eso fue Hace un buen Bueno La semana pasada Creo hace unos días Comenté en Facebook Que me iba de la escuela Pero Era porque No había echado Ganas en una materia Pero gracias a Dios Este Hubo una esperanza Y ya pasé esa materia Y ya Voy a continuar con los estudios No se preocupen Que Le voy a echar Todas las ganas José Punto Chagachagala Me pregunta ¿La del burro O la del caballo? ¿Culo? Si no respondes Pues La verdad no voy a responder eso Porque ya sé que me está Aburriendo Creo Y No sé Vamos con Queen Y un bajo B611 Ella me pregunta ¿Qué tal vas en la escuela? Ella Como ya puedo decir Ya Ya Voy muy bien Va a decir Estoy echando todas las ganas En mi carrera Ya me falta poco Por terminar Y Venga con todo Él Me pregunta Otra vez Queen Y un bajo B611 Adicinarás Este Para la academia Todavía no voy a poder Este Ir a las audiciones Por cuestiones de que Mi papá me dijeron que Que Primero a la escuela Y pues Voy a dedicarme A la escuela Y Si abren otro año O en dos años Abren en la academia Otra vez Iré a A las audiciones Perla Guión bajo RAN 038 Me pregunta ¿Tienes un ídolo? Sí Sí tengo un ídolo Es Mi cantante favorito Mario Bautista Si lo estás viendo Lo Por favor Etiquétalo Quiero decirles que Es mi gran ídolo Desde que Empecé a escuchar Sus canciones Aparte Sus motivaciones Que da Eso me gustaron Que siempre hay que luchar Por nuestros sueños Y nunca hay que vencerse Esas Esas Grandes frases Que me gustaron de él Perla Guión bajo RAN 078 Me pregunta ¿Cuál es tu mayor sueño? Mi mayor sueño Es Ser gran Youtuber También Ser gran Cantante Y luchar Por mis sueños Que yo sé que Muy pronto Lo puedo cumplir Y por La última Pregunta Y vamos con La última Pregunta Que De mi querido amigo Abraham Guión Bajo Pro La pregunta ¿En quién te inspiras Para tus canciones? La verdad Me inspiro En una chava Que me gusta Un güey Admiro su belleza Y eso es lo que Me da la motivación De Bueno La motivación Mi inspiración De cada De estas Hermosas Canciones Que hago Que la verdad Estoy muy agradecido Que la gente Las escuche Vea mis letras Y les guste Y que también Algunos canten Mis canciones Como la que Fue muy Si tú haces La de Me gustas mucho Ya muy pronto Van a venir Nuevas canciones Que Estaré haciendo Puede ser Que también Hagan una colaboración Con un amigo Que también Es cantante Y eso Estamos Viendo eso Y Ya no les digo Más Que Agradecerles Que A todos Mis suscriptores Que se han Se han Quedado suscritos Muchas gracias Por comprenderme Y a los que Veo que muchos Se suscribieron A mi canal Pues Entiendo sus motivos Porque no subí videos Pero ya Voy a continuar Con esto De YouTube Y bueno Voy a hacer una Gran dinámica Si ustedes Quieren Que les manden Un saludo Comparten Este video O Cualquier video Que haya subido Que tengo ahí En mi YouTube Por favor Compartan Mis videos Me mandan Captura A mis redes sociales Y Yo Con mucho gusto Les mandaré Un nuevo saludo Y bueno Espero les haya gustado Este video Nos vemos En un pronto Próximo video Y Chau 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 ¡Suscríbete!